La asamblevista Rafael Dávila. Vea, señor presidente, con el mejor ánimo de apoyar la aprobación de esta reforma legal. Agradezco al señor presidente de la Comisión tomar en cuenta el primer planteamiento que había hecho. Respecto al segundo planteamiento, señor presidente, no es correcto el ejemplo que plantea el señor presidente de la Comisión cuando dice que si tenemos el dinero en el Banco Rumiñahui, no puede tener el Banco Rumiñahui todo el dinero líquido para responder a todos los depositantes. Nadie ha planteado aquello, nadie ha planteado aquello. Lo que le decimos es que el Banco Central, si va a invertir el dinero de sus depositantes, que son los municipios, el IES, Solca, si va a invertir ese dinero de sus depositantes, no invierta más allá de un 50%. Que tenga una parte líquida por si quieren retirar el dinero de sus depositantes. No le decimos que tenga el 100% líquido, no le pedimos eso. Lo que le estamos diciendo, y efectivamente sabemos, mire usted, que el Banco Central invierte apenas el 10%, invierte el Banco Central. De los depósitos que recibe del sector público invierte el 10%. Lo que le pido es que por ley le pongamos un tope. La Comisión planteaba, perdón, el asambleísta Rodolfo Baquerizo, planteaban que ese tope sea el 25%. Yo le pido el 50%. Dejémosle que invierta hasta el 50% de lo que tiene depositado del sector público. Démosle la libertad al Banco Central de que invierta una buena parte. Eso es un montón de dinero, señores asambleístas. ¿Saben cuánto tiene el Banco Central? 4 mil millones de dólares, como lo expuso el señor presidente. 4 mil millones de dólares. Está invirtiendo cotidianamente el 10%, 400 millones. Lo que le queremos poner es un tope que no invierta más allá del 50%. O sea, hasta 2 mil millones de dólares puede invertir el Banco Central. Le estamos dando realmente un margen bien amplio, señores asambleístas. Realmente estamos siendo muy comprensivos y estamos planteando un margen bien amplio. De que pueda invertir hasta el 50% de los depósitos que tiene del sector público. No le estamos haciendo ningún daño. El propio gerente del Banco Central del Ecuador, en el informe que nos ha presentado la Comisión el día de hoy, reconoce que es necesario que se mantenga un porcentaje importante líquido. Pero quiere que eso sea discreción del directorio del Banco Central. Él no quiere que sea en la ley. Y yo creo que si es bueno, si es sano, si es prudente, creo que le va a dar tranquilidad al Ecuador, que en la ley, incluso la asambleísta Anilla Vélez dice que es mucho dejar el 50%. Es posible que sea mucho. Pero queremos colaborar con la aprobación de la ley. Y creo que poner un tope a los depósitos que pueda tomar el Banco Central para invertirlos. Creo que eso es sano. Creo que eso le va a dar incluso tranquilidad a todo el sector público, a los municipios que han expresado su preocupación porque se pueda tomar su dinero, a Solca, al IES o a los afiliados al IES, obviamente saber que no van a tomar el 100%, les va a dar tranquilidad. Y eso que hay otra reforma que bien planteaba el general Paco Moncayo. Decía, vean señores, si el Banco Central va a invertir ese dinero de los municipios, de las universidades, del IES, eso va a ganar utilidades. Y esas utilidades, decía el general Paco Moncayo, deberían ir a las cuentas de los propios depositantes. En realidad así debería ser, pero ya sería hilar muy fino y no vamos a complicarle a la ley con esa reforma, me parece. Pero yo quiero insistir, con todo respeto, lo que estoy planteando no daña la ley, me parece que permite poner un tope bien alto, bien alto, porque si invierten el 10% y le ponemos un techo del 50%, le pone realmente bastante flexibilidad al tema. Yo quiero insistir, señor presidente, y con gusto estamos listos para apoyar la ley. Gracias.